Ahora, Lourdes, ya que son 12 las preguntas, yo voy a hacer un juego con ustedes. A cada una le voy a pedir que me defina o que me diga cómo ve, por ejemplo, comenzamos con el primer signo que es Aries. Aries. Contame, sacás una carta. Písica una cartita. A ver qué va a pasar. Arianos atentos, por favor. Para los arianos, ¿eh? No la estoy eligiendo, elijo una al azar. Sí. A ver, arianos. Sí. Bueno, para los arianos que no han... Está boca abajo. Claro, pero tiene también un significado. Cuando está al revés, algo se termina para comenzar algo mejor. Ah, bueno. Los arianos que estaban trabajando en grupo, en conjunto, en algún lugar, empiezan a sentir desde adentro que quieran hacer algo solos. Bueno. Que siempre quisieron hacer. Así que algo se termina para comenzar algo nuevo. Y como dije que se destraba, vamos a sacar una para destrabar. A ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué pasó? Ay, sí. Salió derecha. Menos mal. Bueno, lo que sale acá, que sí, también, es un comienzo. Un comienzo con protección. Y algo para los arianos también, que van a tener participación con alguien que está muy cerca de la casa. O sea, es la primera vez que un ariano va a decir, bueno, voy a compartir y quiero algo propio. Mide para el costado que tiene al lado, entonces, la persona que puede compartir. Ahí está. Excelente. Destrabados.